Hoy me cansé, está bien lejos. Perdón que llegué tarde, me estaba echando una torta ahogada. Ahora sí, telonios, I'm ready, traigan a la galletuque. ¡No, no, no, no! ¡Hola, galletuque! ¡No, usted otra vez! ¡No! Si no quieres estar junto al sol, te puedes ir corriendo. ¿Cómo se va a ir corriendo sin el corte lente? Ni modo que vaya así. ¡Qué simpaticirri soy! Y tú, tan prole. Por eso me das ternurita galletuque. ¡Me llamo Gingy! ¡Ay, se llama Gingy! ¡Ay, que nombre tan bajo a nadie! ¡Mire lo que me hizo mis piernas! ¡Usted es un monstruo! ¡Ay! ¡Ay, que tú no tienes, guacará! ¡El único monstruo aquí eres tú! ¡Y todos esos abominables personajes de cuentos infantiles! ¡Todos esos piece of trash! ¡Qué tal mi inglés, piece of trash! ¡Que a Dios gracias los hemos librados! ¿No es así, telonios? ¡Así es, señor! ¡Ah! ¿No ha quedado ninguno? Ninguno, Lord Farquhar. ¡Me parece perfecto! ¡Entonces procedamos con la galletuque! ¡Ja, ja! ¡Instrumento de tortura! ¡Ahorita se los paso, mi rey! ¡Un momento! ¡Ah! ¡Perdón, señor! ¡Un momento! ¡Usted dijo que me perdonaría la vida si le doy informes para encontrar una princesa! ¡Y creo que yo le puedo decir dónde hay una princesa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tú sabes dónde hay una princesa! ¡Sí! ¡Dónde hay una princesa! ¡Está en... en... ¿Tú conoces a... ...Pimpol? ¿El muñeco ese que se cree muy guapo y de cartón? ¡Sí! ¡Es que se lava la carita con agua y con jabón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se lava la carita con agua y con jabón! ¡Se da ese peda y peda con peda y peda! ¡Y aunque se da tirones no lloran ya! ¡Ay! ¿Y qué tiene que ver eso con mi princesita? ¡Las pinzas! ¡No! ¡No! ¡Mis botones de gomita! ¡No! ¿Por qué no? ¡Botones de gomita están horrendos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Se lo diré! ¡Se llama... ¡Bioooos! ¡Ah! ¡Talonios! ¡Se llama... ¡Bioooos! ¡Bioooos! ¡Ay! ¡Suena... ¡Ay! ¿Y dónde vive? ¡Ah! ¡Pero si vive por aquí a los alrededores de estas colonias no me gustan! ¡Eh! ¡Yo no ando recogiendo pelusas! ¡Vive! ¡Si vive por allá! ¡No! ¡Vive en un castillo! ¡Custodeada por un dragón! ¡Y rodeada por un río de lava! ¡Ay no! ¡Talonios! ¡Talonios! ¡Ya de lava! ¡No! ¡Como que eso suena medio peligroso! No voy a andar arriesgándome... ¿Eh? ¿Qué tal si se me quema... ...mi capita que me la dicen... ¡Tlacamake! ¡No! ¡¿Quieres una princesa o no?! ¡Sí! ¡Quieres una princesa! ¡Pero no voy a andar arriesgando mi presencia! ¡Mi pelito hermoso! ¡Mi nalguita de bebé que se me ve aquí partida! Lo tengo ¡Telonius! ¡Telonius! Sigo creyendo que no era penal No era penal O sea, se tiró ¿De cuánto se tiró? ¡Telonius! Tengo una idea Prepara un torneo Y de ahí obtendremos al ganador Que irá en pop Mi princesita amada La princesa Tiana, Tiana, Tiana ¿Y qué hacemos con la galleta, señor? Ahí la tiras, ahí, ahí Como que en el pantano, ¿no? ¿Qué? ¿Al pantano? ¿Ese es mi premio? ¡Ay, conservar la vida, galletuje! ¡Ay, quiere todo! Esta galleta no tiene llenadera, no, no ¡Llévense! ¡No, no, télalo! ¡Ay! ¿Qué tipo tiene de dos, dons? ¡Telonius! Prepárenme una botellita de su baño a enfriar Porque hoy hay party ¡Ay! Y llávenle al estilista real, ¿eh? Porque con eso de que llueve aquí Luego llueve todos los días Ayer se inundó la mincha ciudad ¡Ay! ¡Ay! Luego el pelo todavía así esponjado ¡Qué cosas, hombre! Ni para ir a la expo ¡Voy por mi princesita! ¡Ah! 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 ¡No, no, 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 Gracias.